Bienvenidos al tarot del girasol. Hoy, como siempre, te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Aries, esta es tu lectura correspondiente a la tercera semana del mes de enero del 2020 y es una lectura general que vamos a hacer acerca de tu personita especial de tu expareja o tormento. Fíjate que últimamente me gusta hacer todas las lecturas y estar barajando frente a cámara. Y esta no fue la excepción. Comencé barajando frente a cámara, pero me dio sed, me levanté a tomar agua y cuando quise reanudar el video, pues me encontré con que lo corté en lugar de reanudarlo. Entonces, bueno, por esa razón es que pues no estoy barajando las cartas, pero puedes tener la certeza con mi mano puesta sobre el corazón que las cartas no fueron elegidas para ti. Las cartas te eligieron a ti. Y déjame decirte que tienes una lectura bien bonita, una lectura preciosa. Te voy a contar lo que pasó al momento de que comencé a barajar. Yo comienzo a barajar. Le pido permiso a mi poder superior para poderte dar el mensaje, Aries. Hago un corte en tres tantos y elijo siempre el mazo de la izquierda. Te voy a platicar que las cartas que nos quedaron al realizar el corte fue en primer término la carta del sol. En el mazo de la izquierda, que es el que regularmente yo elijo para poder hacer una lectura, porque es el mazo que yo relaciono desde mi convicción y desde mi intención más pura con las emociones de tu personita especial, que es de lo que me interesa hablarte. Bueno, pues la carta que me quedó al fondo fue la carta del sol. En el mazo del centro, porque yo siempre hago un corte en tres, me apareció el siete de copas. Y por último, en el mazo de la derecha me apareció un dos de oros. Te cuento lo que significaba para mí ese corte. Yo te dije cuando vi el corte que yo esta relación para nada la veo terminada y que yo veo que la situación positiva, el cambio positivo que podría estar llegando a tu vida en relación con esta persona radica en un cambio de actitud que tú has tenido. Fíjate cómo tenemos este personaje que aparece en la carta del sol. Estamos en un momento de oscuridad, en una época de oscuridad en la que muy probablemente la pasamos muy mal, en la que probablemente derramamos lágrimas. Pero fíjate en qué posición está esta mujer. Esta mujer está erguida, está con la vista en alto. Esto significa que esta mujer está guardando dignidad, está guardando con postura, está manteniendo su sitio y está respetando el espacio y el tiempo de la otra persona. Y eso es lo que a ti te está trayendo una lectura tan positiva como la que tienes en este momento. Tienes una lectura verdaderamente bonita. Yo espero de todo corazón que lo que yo te diga el día de hoy en esta lectura tú lo veas materializado en la vida real. Pero sobre todo, Aries, a mí me encantaría porque, bueno, evidentemente eres mi suscriptor y yo te tengo un afecto y un agradecimiento por el tiempo que has compartido conmigo. Pues yo quisiera ver a un Aries en esta posición porque Aries es ese emperador que es capaz de poner límites, de tener estabilidad. Pero yo quiero ver un Aries así, un Aries digno, un Aries que sabe respetar el tiempo y el espacio, que no está ansioso, que está tranquilo, que está teniendo fe y confianza en que el sol ya llegó, que este periodo de oscuridad es temporal, pero tú sabes que al final del túnel, al final de la oscuridad vas a encontrar este sol. Y yo te deseo de verdad que esto tan bonito que te está saliendo en las cartas lo veas materializado porque quiero que sepas que aparte cuando hago el corte y barajo de nueva cuenta el mazo de la izquierda. Para poder sacar la carta guía me sale por primera ocasión el sol. Quiero que sepas que no te estoy mintiendo, que no te estoy diciendo lo que quieres escuchar. Simple y sencillamente me duele el que no puedas ver la primera parte de esta lectura donde pasó todo lo que te estoy contando. Quiero que me creas porque te estoy hablando con sinceridad. Entonces es una lectura bien bonita. Esta es tu carta guía y esta carta guía nos habla de un éxito. Yo no te puedo hablar de un tiempo exacto en el tarot. No creo en los tiempos exactos del tarot porque el tiempo para cada quien es diferente. Entonces yo nunca te podría dar una fecha exacta porque tal y como te lo he dicho en reiteradas ocasiones, yo no soy medium, yo no soy astróloga, yo soy una persona bien intencionada que viene a contarte el mensaje que te quieren decir las cartas. Pero yo he aprendido desde mi propia óptica y desde mi experiencia leyendo el tarot que el tiempo es relativo. O sea, para unas personas va a ocurrir lo que les estoy diciendo en una semana, para otras va a ocurrir en un mes, para otras va a ocurrir en un año y para otras tal vez no ocurra nunca. ¿Por qué? Porque esta energía se va a plasmar siempre y cuando tú trabajes en esta dignidad, en este tiempo y en esta distancia. Vamos a comenzar, Aries. Entonces ya vimos que tenemos el sol y el sol nos dice tarde que temprano que hay un éxito. Aquí se retoma el contacto. Aquí esta persona viene a ti, pero lo bueno es que viene con buenas intenciones. A mí no me extrañaría que a muy corto plazo esta persona estaría estableciendo contacto contigo. Venimos de un tiempo efectivamente de alejamiento. Este tiempo de alejamiento, bueno, pues puede ser prolongado en algunos casos y en otros casos no tanto. Pero fíjate que este alejamiento es un alejamiento que se da desde la mente, pero no desde el corazón. ¿Qué quiero decir cuando hablo que se da desde la mente? Pues es una persona que se va, pero le duele irse, pero considera que es lo correcto. Considera que eso es lo que tiene que hacer. Me parece que tu personita especial se aleja de nosotros porque de alguna manera el alejarse de nosotros, aunque le duela, aunque le incomoda, representa para él o para ella tener un control sobre sus propias emociones, porque la carta que estamos teniendo aquí es el rey de espadas. Y el rey de espadas me habla de la personalidad de esa personita especial que es tu expareja o que es tu tormento. Es una persona que cuando comienza a sentirse aleja, pero en el tiempo que está alejado está incómodo. Lo hace, pero fíjate cómo vemos este rey de espadas. Este rey de espadas está cabizbajo. Es decir, yo mantengo mi control a pesar de mis emociones, porque yo siento y me duele esta ausencia. Sin embargo, considero que esto es lo correcto y además porque soy una persona estratega. Entonces creo que el motivo por el cual esta persona se distancia de ti tiene mucho que ver con el control de sus emociones, en que no quiere sentir, en que cuando comienza a sentir prefiere marcar distancia para mantenerse al mando de la relación, para mantenerse dueño de los tiempos. Pero realmente el pecado lleva a la penitencia porque vemos que es una persona que se distancia de ti, pero sufre con esa distancia y que actúa muy mentalmente, oculta sus emociones, porque es una persona que yo creo que siente por ti mucho más de lo que aparenta. Esta persona ante ti se muestra frío, se muestra controlado, se muestra distante. Pero lo cierto es que al tener aquí la carta de la sacerdotisa, que es un arcano mayor, la carta de la sacerdotisa me está hablando de que esta persona siente por ti mucho más de lo que quisiera y es por eso que precisamente se aleja. Es una persona que creo que le teme a los sentimientos, que se siente vulnerable cuando comienza a sentir y que entonces prefiere mantener todo bajo control, como si estuviera en un juego de mesa. Entonces como que piensa y analiza cada uno de los movimientos porque esta persona no quiere perder el control y eso es lo que ha hecho que de alguna manera se distancie de ti. En el presente, ¿cómo está esa persona en el presente con respecto a ti? Vamos a ver. Tenemos tres cartas de copas. Tengo el caballero de copas, tengo la carta de los enamorados y tengo el nueve de copas. Y fíjate que a mí no me extrañaría que a muy corto plazo, si tenemos como carta guía la carta del sol, esta persona estuviera estableciendo contacto con nosotros de una manera casi inesperada, de una manera sorpresiva y viniera a expresarnos sus sentimientos porque estamos iniciando con un caballero y el caballero me habla de movimiento, me habla de que esa persona viene hacia ti ofreciéndote el cúmulo de sentimientos que tiene en su corazón. Esta persona viene con sinceridad. Sin embargo, mantente cauto, mantente distante, mantente con esta posición de dignidad porque, bueno, pues esta persona tan pronto siente que tiene la certeza o la seguridad sobre ti se aleja porque además no se quiere involucrar emocionalmente. Una cosa es lo que quiere y lo que planea y otra cosa es lo que siente. Esta persona no se quiere involucrar, planea el estar manteniendo una relación de idas y vueltas para no generar emociones, pero otra cosa es lo que se genera en su interior y en su interior hay copas y hay sentimientos fuertes. Tengo el caballero de copas que me habla del retorno de esta persona a corto plazo declarándote sus sentimientos de nueva cuenta porque creo que ya ha tomado una elección. Esta persona pudo haber estado entre dos opciones anteriormente, pero creo que cuando venga a ti será porque se estará dando cuenta de los sentimientos que se han generado en él o en ella y que están contigo, los sentimientos están contigo y creo que la relación se puede tomar de una manera, se puede retomar, perdón, de una manera sumamente intensa, pero aquí es cuando va a entrar tu inteligencia emocional, Aries, porque la carta del 9 de copas sí tiene que ver con los sentimientos, pero también tiene que ver con la pasión. Entonces esta persona, aun cuando ya tiene sentimientos que lucha contra ellos, pues viene porque necesita sentir tu piel, porque necesita abrazarte, porque necesita tener contacto, necesita la intensidad del contacto que tiene contigo, pero es aquí donde tú tienes que mantener esta distancia, esta dignidad y esta vista al cielo, donde tú le digas exactamente qué es lo que tú quieres para que esta relación no se torne en un ir y venir. Si tú te logras portar de una manera adecuada y mantener tu dignidad frente a esta persona, no cediendo al impulso del cuerpo, sino cediendo a lo que te dice tu cabecita, porque al salirte aquí la carta de la sacerdotisa nos está hablando de que tú también tienes que actuar de una manera mental, de que tú también tienes que anteponer tu mente al corazón si es que tú quieres conseguir una estabilidad con esta persona en un futuro. En un futuro yo creo que esta persona no te suelta, no te va a soltar definitivamente porque tenemos el 4 de oros y el 4 de oros me habla de una persona que está tremendamente apegada a ti, que podrá haberse ido en algún momento de ti, que tal vez pueda alcanzar la intimidad si es que tú no logras mantener esta distancia y bueno tal vez se aleje, pero nunca termina de irse porque con el 4 de oros y el juicio juntos estamos hablando de una persona que constantemente retorna a tu vida porque tiene un gran apego emocional con respecto a ti. Es cierto que tiene sentimientos, pero mucho más que los sentimientos que tienes la necesidad de tenerte junto a él. Esta persona no puede estar sin ti por mucho tiempo y creo que si tú tienes la capacidad para dominarte y para comportarte con la dignidad que se está comportando esta mujer que aparece en esta carta, pues mira, la carta que nos está quedando al final es un 3 de bastos. ¿Y qué es el 3 de bastos? El 3 de bastos es decir, después de este resurgir de la relación, donde yo pensaba que ya no se iba a volver a dar, yo tengo la oportunidad de comenzar de nuevo, de dejar mi pasado atrás y de ver hacia adelante, de ver hacia un futuro creando una relación sobre bases total y absolutamente nuevas. Pero esa es tu decisión. ¿Y de qué va a depender? Fíjate que en el fondo de este mazo, que era el mazo de la izquierda, que lo volvimos a barajar, bueno, pues me quedó la carta del loco. ¿De qué va a depender el retorno, la estabilidad y el proyecto a largo plazo de esta relación? Pues va a depender de tu autoconfianza, porque tenemos la carta del loco y el loco nos habla de que tienes que confiar en ti mismo, tienes que confiar en la situación, en el poder superior y tienes que asumir riesgos. En el momento en el que tú asumas riesgos, esta relación se retoma con estabilidad al aparecer el 4 de oros y además dejando el pasado atrás, pero va a depender de tu actitud. Quiero decirte algo muy importante, Aries, porque yo te leo las cartas, te hago esta lectura desde mi propia óptica y estás ante la óptica de una persona que está enfocada a encontrar soluciones, que muchas veces cuando veo un mensaje duro, te lo va a decir, pero también te va a decir cómo lo puedes solucionar o cómo puedes revertirlo, porque de eso se trata el darte un mensaje de una manera empática. Es decir, yo me puedo poner en tu lugar y te voy a hablar con la verdad, aunque la verdad en ocasiones te duela, pero al mismo tiempo te voy a sacudir de tal forma que te voy a ayudar a salir del pozo en el que te encuentras. De este pozo en el que te encontrabas hasta hace muy poco tiempo y en el que afortunadamente tú estás teniendo la capacidad de salir. Tú por ti misma estás encontrando la luz y mira, me encanta verte en esta posición gallarda, en esta posición de dignidad, con la frente en alto, sabiendo que tú tienes todo para conquistar el mundo y para hacer de tu vida lo que tú quieras. No te niego que el haber creado una relación con esas pautas y con esos ciclos, pues torna complicado. O sea, no estoy hablando de que esto va a ser una tarea fácil. El hecho de que nos salga la montaña en esta lectura nos está hablando de que los obstáculos, aun cuando somos nosotros quienes podemos cambiar, son obstáculos difíciles. Va a depender de nuestra dignidad, de nuestro respeto por el tiempo y el espacio de esa persona, de los límites que seamos capaces de poner. Pero evidentemente cuando nosotros comenzamos a cambiar, para que la otra persona crea en que nuestro cambio es sincero, tiene que verlo permanente, tiene que ver que ese cambio se manifiesta a lo largo del tiempo. Entonces no es una tarea fácil la que te espera, Aries, pero creo que si yo tuviera estas cartas tan positivas en el final de mi lectura, no me importaría escalar esta montaña por difícil que fuera, si a lo largo puedo tener esta habilidad. Muchísimas gracias, Aries.